En Es Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. En Es Radio, es la mañana de Aragón. En Es Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. Por los salones de cualquier castillo y ser feliz. Este año, el carnaval regresa, aunque en los adultos parece que el carnaval se sucede a diario desde hace meses. Cada día una frase, cada día un hecho, el desmentido, el mentido. Todo parece sacado de una cuartilla de una chirigota de carnaval, nos parece a veces. Y lo que en Madrid se dice, en Aragón resuena. ¿Y qué ocurrirá con todo lo prometido en autovías, empleo en Andorra o dineros para Zaragoza? El carnaval, señores, parece continuo. Y los amores, los amores como los de Isabel y Diego, se tornan complicados entre los que dicen quererse, Lambán y Sánchez. Hubo un tiempo en el que el carnaval parecía solo una cosa de niños. Y hoy estamos en permanentes discursos de carnaval. Es jueves, Lardero. Jueves de buenos amores. Es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros, te ofrece los titulares del día. Los 90.000 visitantes previstos para las bodas de Isabel llenan los hoteles de Teruel Capital y de un radio de 50 kilómetros. Cuatro pantallas gigantes permitirán ver la recreación de los amantes, aunque haya aglomeraciones. La escenificación de las bodas de Isabel arranca hoy jueves con el anuncio engañoso de la muerte de Diego de Marcilla. Se lo contaremos en este programa. Y el grupo San Valero duplicará su oferta de formación profesional y creará más de 200 empleos en cuatro años. La fundación invertirá 1,5 millones de euros en ampliar las instalaciones para impartir estos títulos. Y el Carnaval 2020 en Zaragoza se apunta a la tendencia de estirar la fiesta. El Ayuntamiento de la ciudad propone una amplia programación que ya comenzaba la semana pasada con los vecinos de la almozada en su centro cívico y que diversifica la parte más callejera de la fiesta a todos los rincones de la ciudad. También les hablaremos de ello en este programa. En Hermanos Justo Cerrajeros tenemos la llave para solucionar tus problemas de seguridad las 24 horas del día. Abrimos puertas, coches y cajas fuertes. Instalamos sistemas de seguridad contra el robo. ¿Has perdido las llaves de tu coche o necesitas una copia? Tenemos la solución. Para que todo marche sobre ruedas, Hermanos Justo Cerrajeros. Es la mañana de Aragón. Información del tiempo. Tenemos un fin de semana anticiclónico con temperaturas que alcanzarán casi los 20 grados. Fin de semana ideal para disfrutar del carnaval y de las bodas de Isabel en Teruel. Hoy en Zaragoza, 17 de máxima, en Teruel también 17. Y nuestro refrán del día, cerquita, cerquita de la celebración de la Santa, por Santa Marta, el que quiera pan, que se parta. Y por supuesto, como cada día, con la policía local, nosotros conocemos cómo está el tráfico en la ciudad de Zaragoza. Nieves Alba, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la ciudad, Nieves? Tráfico normalizado durante la mañana de hoy. Si bien se están realizando obras en muchos puntos de la ciudad y el tráfico se puede ver afectado de forma puntual. Vía universitas quizás sea el más significativo. En el tramo comprendido entre Avenida de Madrid y Gómez Laguna se están realizando trabajos. Además, continúan obras también en María Lostal, Paseo Sagasta, Franco y López, Calle Diputados y Tomás Higuera. Además, como ya sabíamos, a las 11 de la mañana ha dado comienzo una manifestación que se está llevando a cabo ahora en estos momentos. Precaución, por lo tanto, a los conductores cuando pasen por el entorno. Nieves Alba. Buen día y buen servicio a la Policía Local de Zaragoza. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Muy felices, felicísimos, naturalmente. Tenemos un día estupendo, tenemos ganitas de pasear, tenemos muchas ganas de contarles todo lo que acontece en nuestra comunidad autónoma. Ay, cómo estará ya Isabel y Diego en Teruel, estarán nerviosísimos. Y cómo estará ese escudero que cuenta maldades para que al final Isabel se enfurruñe y no le dé el beso a Diego. Ay, que les contaremos todo ello inmediatamente, como también les contaremos todo lo que va a acontecer en los carnavales aquí en Zaragoza. En un permanente carnaval parece que estamos. Esto sucederá también en el norte de Europa. Marcela Valoroso, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Le preguntamos a Marcela Valoroso porque ella acaba de regresar de Nuremberg y allí se celebran carnavales. Mucho, muchísimo, muchísimo. Bueno. Se disfrazan y todo, los adultos también. No es una cuestión de niños y sí que lo celebran mucho. Ay, fíjense, bueno, cómo estaba Nuremberg. Bueno, frío. Frío. Sé que le habrá dado poco tiempo porque Marcela va a trabajar, pero... Sí, sí, pero bueno, las ferias ahí terminan a las seis de la tarde, a diferencia de España que terminan a las ocho o a las nueve. Efectivamente. Pues ahí hay un poquito más de tiempo, pero bueno, frío es muy bonita. La ciudad de Nuremberg es preciosa, tiene mucha historia, mantiene mucho sus tradiciones, que eso es tan bonito. Y además están tan preparados para recibir. Viven muchísimo de las ferias. Entonces, claro, tienes unas facilidades para llegar. Todo es gratis, el transporte para ir en, ¿cómo se llama? El metro de ellos. Todo es fácil. La gente, hablan todos inglés, mejor o peor, pero hablan todos. Y bueno, es tan fácil, yo me imagino decir, bueno, mira a Zaragoza ahora que está la exposición esta agraria. No están esas facilidades de transporte para llegar, para movilizar tanta gente, para que toda esa gente se sienta cómoda en un lugar donde pueda cenar tranquilamente, ver las tradiciones. Y eso es una cosa que yo creo que Alemania lo hace muy bien. Pues tenemos que aprender de nuestros vecinos del norte, tenemos que aprender muchísimo de esas ciudades como Nuremberg, de donde viene Marcela, con Elixion, con esta gama cosmética, bio, esta gama que nace aquí en Aragón, en Zaragoza, de la mano de Marcela Valoroso, farmacéutica y creadora de la misma y que está conquistando no solamente Europa, sino todo el mercado internacional. Hablaremos con Marcela de cómo recibieron en Nuremberg esta gama cosmética. Sé que muy bien porque las fotografías indican que el stand estaba lleno constantemente. Y eso que había menos gente. Yo creo que este año la afluencia, no sé si es el coronavirus o lo que fuera, pero sí que yo noté, dicen que hubo un 8% menos de visitantes, sobre todo visitantes asiáticos y bueno, alemanes también menos que otros años, que normalmente no tenías una invasión de alemanes. Pero bueno, toda la gente a nivel profesional, los que son distribuidores y van a buscar novedades, sí que estaban presentes y bueno, buscando. Y bueno, es un segmento donde año tras año hay mucha innovación, mucho. Y eso quiere decir que la apuesta por lo sostenible es hoy una realidad. Pues hablaremos de ello con intensidad. José Vicente Marín, muy buenos días. Con José Vicente Marín siempre hablamos nosotros cada semana, cada jueves ahora, de juego, de evitar problemas con el juego y de ello también hablaremos en este día con novedades seguro, José Vicente. Y bueno, carnavales, que nos vamos a disfrazar absolutamente todos de carnaval aquí en Zaragoza. Carmen Blasco, muy buenos días. Muy buenos días. Carmen Blasco es la jefa de programación de Zaragoza Cultural. Carmen, ¿ya todos los carnavales, todo está organizadito? Todo está organizado y en marcha. En marcha. ¿Cómo van a ser los carnavales de este 2020, Carmen? Bueno, pues esta tarde empezamos con el reparto de la organiza, con el Jueves Lardero, que lo haremos como siempre en la plaza de Miguel Medino. Y luego una verbena dentro de la sala de multiusos con la orquesta Mazinger. Y ya nos iremos al sábado de carnaval. Bueno, pues en esta organización del carnaval de adultos colabora con nosotros la Federación Interpeñas y la Unión Peñista también. El sábado de carnaval. Y después ya nos iremos al carnaval infantil el domingo por la mañana. ¿El domingo por la mañana dónde, Carmen? En la plaza del Pilar. Empezaremos con un pasacalles. Por la calle Alfonso para terminar con una gran fiesta en la plaza del Pilar, donde habrá siete compañías de música, teatro y danza, de animación de calle, aparte de la comparsa de gigantes y el tragachicos. Y bueno, los gigantes salen enmascarados. Es muy bonito porque es una novedad con respecto a cuando habitualmente sale la comparsa. Ay, bueno, claro que los han vestido de carnaval también, ¿no, Carmen? Con millones de máscaras preciosas, sí. Y el tragachicos también lleva una máscara. Y todo esto es nuevo, ¿no? ¿Se había hecho antes esto, Carmen? No, llevamos unos años que les hicimos una máscara para que estuviera más acordes con la actividad. Además va a hacer un día fantástico el domingo. Hoy también. El domingo va a hacer un día estupendo. Y animamos a todo el mundo a que salga a la calle a participar. Efectivamente. Tenemos que salir a la calle, divertirnos a cara, los pequeñajos, las personas mayores, también todos a la calle para disfrutar de este carnaval que se inicia hoy con el jueves Lardero y que finalizará ya el domingo. Bueno, también en los centros escolares se han programado actividades, ¿Carmen? Sí, bueno, nos hemos dirigido a los centros escolares. Este año han participado en las actividades que les hemos mandado para desarrollar en los colegios. 49 colegios con un total de cerca de 19.000 niños. Este año el lema del carnaval es la lectura es tu mejor disfraz. Invitamos a los niños a que a través de la lectura se puedan disfrazar de los personajes que encuentran en sus libros. Y bueno, les hemos mandado una serie de actividades para hacer en la escuela y suponemos que les ha ido fenomenal. Hemos visto fotos y hemos comprobado en alguna escuela cómo estaban trabajando con ellos y luego pues eso, les esperamos el domingo que vengan disfrazados a la Plaza del Pilar. Pero que vengan también los papás disfrazados porque cada año hay más papás que vienen disfrazados con los niños a la Plaza del Pilar y es muy divertido. Claro que sí. Bueno, a nosotros de verdad cuando leíamos este equipo, cuando leíamos la lectura es tu mejor disfraz. Ese lema que ustedes han utilizado este año para llevar a los coles de Zaragoza nos parecía hermosísimo porque ese fomentar la lectura de esta forma tan divertida a través de los personajes del carnaval. Bueno, pues imaginamos que en los colegios también los profes les habrán dado la enhorabuena, ¿no Carmen? Bueno, pues seguramente sí, pero es que además yo creo que es un lema que además de importante es muy necesario, ¿no? Que los niños empiecen a amar la lectura desde pequeñitos porque los libros te ayudan a conocer el mundo y a ser más libres, ¿no? Efectivamente. Pues Carmen Blasco, recordamos esta tarde, ¿a qué hora jueves Lardero lo enganiza en nuestro bocadillo? A partir de las 18.30, en las 6 y media de la tarde. Lo enganiza nuestro bocadillo, exacto. 6 y media de la tarde en la Plaza Joaquín Merino, bueno, pues justo al ladito del Centro Comercial Los Porches del Audiorama. Ahí tendrán longaniza, tendrán fiesta y el domingo todos, toda la familia, peques y mayores a la Plaza del Pilar. ¿A partir de qué hora, Carmen? Pues primero iniciamos un pasacalles por la calle Alfonso a las 12 menos cuarto y a partir de las 12 y cuarto ya empiezan todas las compañías que participan, se distribuyen a lo largo de la plaza y hay siete espectáculos más la comparsa y una verbena infantil en el escenario que va a ser muy divertida porque la compañía que hace la verbena utiliza elementos de reciclaje para tocar el tambor y latas de atún para hacer una guitarra y va a ser muy divertido. Pues nos encanta la imaginación al poder y además tenemos compañías fantásticas aragonesas que hacen un trabajo extraordinario. Carmen Blasco, jefa de programación de Zaragoza Cultural, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena por este carnaval. Buenos días, feliz carnaval. Igualmente, feliz carnaval para todos. Vamos con unos consejitos Rubén y bueno, tendremos, tendremos, porque es obligación en este día, tendremos que marchar a Teruel y recordaremos, saben ustedes que nosotros realizamos un programa especial este pasado martes en Teruel, en ese casino maravilloso, en ese castillo precioso de la plaza de San Juan que parece el edificio del casino de Teruel, realizamos un programa especial. Allí muchos, todos los personajes de las bodas de Isabel nos acompañaron y hoy les recordaremos algunas de las frases que ellos decían. También esperamos, a pesar de que el día es complicado, que tanto Isabel de Segura como Diego de Marcilla tengan a bien contestarnos unas preguntas, unos consejos. Voy a dibujar a Sara, con coletas, pues con dientes de colmillo. ¿Podrías decirme quién es Enol? Que podría ser cualquiera. En Comidas Artesanas del Dorado preparamos para llevar un sinfín de platos, pastas, ensaladas, asados, guisos, postres, menús del mar y de la tierra, con una elaboración exquisita y casera. Puede encontrarnos en la web El Dorado Comidas Artesanas o en Julián Sanzibáñez 45. Comidas Artesanas El Dorado. Cocinamos para usted. Oh, relax, libero mi espacio. Ahí va, pero ¿cómo voy a liberar mi espacio si estoy aquí más preta que un tranvío palpilar? Y con esto, lo último, así sí, yo me he liberado. Y qué ancha me he quedado. Trasteros San Joaquín. Quítate zarrios, date espacio. Lo que para ti es cambio climático, para ellos es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta, no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio. Quien más sufre el maltrato al planeta, no eres tú. Quien más sufre el maltrato al planeta, no eres tú. Y aquí estamos y como les decíamos, es que hoy no puede faltar en nuestro programa, además del carnaval de Zaragoza, hemos hablado con Carmen Blasco, jefa de programación de Zaragoza Cultural, no puede faltar un trocito de las bodas de Isabel, de las que tanto disfrutamos este pasado martes en directo desde Teruel. Ustedes que estuvieron escuchando el programa seguro recordarán ese momento en el que uno de los actores, Jesús Cuesta, que siempre es el trovador que cierra las bodas de Isabel durante todos estos años, el momento en el que Jesús Cuesta hablaba de los amores entre Isabel de Segura y Diego de Marcilla. Escúchenlo. No hay boquerrancios blasones, noble ciudad de Teruel, y cuida de tus amantes, que son tu mejor laurel, para que les se nacieron y al mirarse se adoraron, vivieron porque se amaron y por amarse murieron. Si quieres que yo te quiera, ha de ser sin tanto exceso que exija que yo me muera, porque me niegues un beso. En Aragón la palabra tiene valor de escritura, por eso amó hasta la muerte Diego a Isabel de Segura. La historia de los amantes, se dice que es falsedad. Si lo fuera, es tan hermosa que merece ser verdad. Pues miren, sea leyenda, sea cierta, no lo sea, es tan hermosa, como dice Jesús Cuesta, que merece la pena ser leída, ser creída y ser disfrutada desde hoy y hasta el próximo domingo, en la ciudad, una de las ciudades más hermosas del mundo, en la ciudad del amor por excelencia, que es Teruel. Un besito muy grande a Jesús Cuesta, a este actor que nos deleitó y nos seguirá deleitando a lo largo del programa con estos fragmentos de las bodas de Isabel, para todos aquellos que por la circunstancia que tengan, pues no puedan acudir hasta Teruel. Vamos, Rubén, si le parece, con el espacio del Ixium, con Marcela Valoroso, que desde Nuremberg nos trae muchas, muchísimas novedades. Vamos a ello, Rubén. El origen de la belleza está en la naturaleza. El Ixium by Skinatur es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Cada martes Marcela Valoroso, farmacéutica y creadora de la marca, nos acerca a los secretos para mantener una piel perfecta. El Ixium by Skinatur, cosmética que atrapa la belleza. Con Marcela Valoroso, farmacéutica y creadora de la gama Bio Ixium, hablamos cada semana, esta semana lo hemos trasladado un poquito, la semana pasada conectábamos con ella, como saben, desde Nuremberg, hablando de esa feria interesantísima de productos bio. ¿Qué les decían las personas que se acercaban hasta el stand del Ixium? ¿Qué decían Marcela? Yo los veía en las fotos con los ojos muy grandes, hasta los japoneses. Sí, sí, los japoneses había bastantes este año, porque un año sí, un año no, no sé, es una feria que las nacionalidades sorprenden y va sorprendiendo, a mí hay unos países como los países del este, que me sorprenden de la cantidad de temas bio y de marcas bio que lanzan. A diferencia, bueno, siempre, por supuesto, tenemos Francia, tenemos Alemania. Alemania este año ha sido el que más innovación ha presentado de todos. España, pues lamentablemente no hay tantas marcas españolas, pero bueno, hay más que los otros años y lo que más triunfa de España, ¿sabes qué planta puede ser? ¿Qué planta puede ser? ¿Qué puede ser lo que más... Canarias... Ay, el aloe. El aloe vera. El aloe vera, qué barbaridad. El aloe vera. El aloe vera. Sí, sí, muchas empresas con aloe vera presentando las virtudes, sobre todo, bueno, de Canarias o del sur de España, con mucha alegría, pero bueno, falta muchísimo todavía. Sin embargo, en alimentación era una maravilla ver el stand de España y reconocer las diferentes comunidades autónomas donde estaban con muchísimo producto, con muchísima calidad, con muchísimo color, porque claro, el color de España es un color que se identifica muy fácilmente y muy rápidamente y bueno, en todo lo que es alimentación, hemos dado un paso muy importante. El resto, bueno, irá llegando y a nosotros cuando nos ven, pues no saben que somos españoles, porque claro, como nuestro packaging está en varios idiomas, pues no nos identifican como españoles, pero sí que identifican esa baba de caracol que saben que regenera, saben que ayuda a recuperar y bueno, hemos estado dando prioridad a los solares, porque sabes que los solares se presentan en invierno para vender en verano y ha gustado muchísimo. Es que claro, la baba, este packaging que dice Marcela es tan internacional, está tan bien diseñado, viene en todos los idiomas del mundo. Bueno, y a veces también cuando doy una vueltecita por las redes sociales y veo que el Ixium está en ruso, está en ruso, y ahora en chino, en chino, que no sé, bueno, tiene unos traductores maravillosos. Queda bonito en chino, ¿eh? El Ixium, queda bonito, sí, sí. En Instagram ustedes buscan el Ixium y lo pueden encontrar ya en cantidad de idiomas. Es fantástico verte estos productos que hemos conocido, pues casi casi desde su nacimiento, con Marcela Valoroso, verlos en todos los idiomas del mundo, es fantástico. Con este packaging, pues claro, ves un producto internacional y la baba de caracol es un producto que también en todo el mundo se conoce por sus virtudes, por sus grandes virtudes, ¿no? Sí, 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 y que la gente la busca porque claro, el tema bio con un extracto solo de una planta, la gente necesita actuar sobre una ruga, actuar sobre una mancha. Entonces, la eficacia, yo creo que el éxito del Ixium es aunar todo lo que es el concepto bio, el concepto de preservar lo mejor de la naturaleza con mucha innovación técnica y también la eficacia del producto. Efectivamente. Entonces, eso, bueno, nos hace que cada día, cada año sean más países que lo usan, cada vez más dermatólogos. El otro día me llamaba cuando estaba en Alemania una dermatóloga de México para felicitarnos sobre los productos y por qué lo utiliza cada vez más en su consulta. Entonces, bueno, es muchos años, mucho trabajo, ya lo sabes, pocas horas de sueño y bueno, ahora estamos preparando cosas que os iremos mostrando a lo largo de las emisiones. Es curioso porque claro, en cada país es un mundo y a través de Marcela Valoroso, de los productos cosméticos de la marca Elixium, vamos conociendo las costumbres de los diferentes países y nos contaba Marcela, lo vamos a recordar a los oyentes, que en México, por ejemplo, la costumbre está en que los dermatólogos recetan estos productos. O sea, es la costumbre que tienen en México y recetan evidentemente productos que tienen una garantía contrastada y un certificado contrastado. Y unos test de eficacia también bajo control dermatológico que garantizan que el producto, además de ser bio, pues es eficaz y es bien tolerado, sobre todo para las pieles sensibles. Y bueno, damos fe de que el producto no solamente tiene un packaging estupendo que queda fenomenal en nuestro lavabo, sino que además hace muchísimo, muchísimo efecto. Solo hay que ver la crema de manos que tenemos, por ejemplo, hoy, que es una de las estrellas de la gama Elixium, como deja las manos ahora en invierno. Es que te va dejando las manitas que parecen de porcelana. Y hemos probado varias, porque las cremas de manos en bio cada vez hay más y la verdad es que ese efecto de que no te queda graso real, porque claro, cuando pruebas dicen, mira, esta no te queda graso. Y te las pruebas y Isabel, que tú la conoces, mira con la cara y dice, no, no, di que está muy bien porque quedamos mal con el resto. Esto de que se absorbe realmente y que no te deja graso y que tú puedes seguir haciendo las cosas es algo que es muy difícil de conseguir con aceites naturales y sin siliconas y sin derivados del petróleo. Efectivamente, porque insistimos siempre que estas cremas no se les va a acumular ni una micro milésima de ningún producto extraño en su cuerpo, porque no lo tienen. No tienen, pues, todos esos derivados del petróleo que tienen, pues, otras pastas de dientes, otras cremas de manos. En general, todas ellas lo tienen, excepto las cremas que son bio y que tienen este certificado Ecocer Cosmos Organic aquí europeo. Y además de la crema de manos, otra estrella, ¿no? La crema confort, porque en esta época viene muy bien. Claro que sí. Y que el hecho de conservarla con plata, que es un antibiótico natural que queda en la superficie de la piel, ayuda también a que las pieles sensibles, atópicas, pues, toleren mejor el producto y refuercen sus defensas naturales. Ay, la plata, la plata. Que cuando, la primera vez que entrevistaba a Marcela, me dijo, no, es que la crema tiene plata. Exactamente. Yo me quedé como los japoneses, con los ojos así de grandes y no sabía muy bien por qué tenía plata la crema. Bueno, la plata o losiones plata no penetran en la piel, quedan en la superficie y lo que van a hacer es matar selectivamente las bacterias que infectan la piel, pero no las buenas. Entonces, la flora de nuestra piel, la biota, que ahora se nombra tanto, pues se mantiene y no estamos alterando nuestro fin cutáneo. ¿Dónde encontramos Gemabes? Una buena amiga que está con nosotros hoy en el estudio, que ya está mirando estas cremas y se las va a llevar a su casa. ¿Dónde las puede encontrar? Pues la podemos encontrar en farmacias, la podemos encontrar en Farmabásquez, la podemos encontrar en Druni, en las perfumerías Druni, en, bueno, en nuestra, bueno, en el Corner Bio del Corte Inglés y, bueno, también en el Alcampo, en el Corner Bio de Parafarmacias. Nada más, no será porque no tienen sitios para encontrarla, si no, buscan en la página web y ahí se la mandan a casita o va a su farmacia, la encarga y a las poquitas horas, ¿verdad?, incluso al día siguiente, pues ahí la pueden tener. Nosotros nos quedamos hoy con esta crema Confort y con la cremita de manos de Andelixion y, sobre todo, pues con ese trabajo tan hermoso, ese trabajo de tantos años que está dando unos frutos estupendos en todo el mundo, que es el de Marcela Valoroso, todo su equipo, el trabajo de Elixion. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias a ti. Bueno, que nos vamos con unos consejitos estupendos y, José Vicente Marín, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? Pues yo había seleccionado cuatro temas, dos que creo que son suficientemente importantes, como puede ser, pues, la próxima presentación del fichero eficaz, que ya diremos de qué va. Algunas de las contradicciones del ministro Garzón al respecto de la publicidad del juego online y, fundamentalmente, también una mala noticia. En fin, entendemos para los empresarios del juego es que el bingo, por ejemplo, en Aragón ha decrecido un 12,93% de su recaudación. Pues hablaremos de ello con nuestro experto, con José Vicente Marín y, bueno, en esta mañana también una sorpresa maravillosa. Acabo de conocerle y ya le estoy solicitando un curso, no para mis hijos, que ya están mayores, sino para mí, Chema Pascual. Muy buenos días, Chema. Muy buenos días. Chema Pascual es CEO de Newlink. Es una empresa que, así, básicamente, a modo de titular, ¿qué nos ofrece, Chema? Pues, fundamentalmente, lo que hacemos es ayudar a las personas a aprender idiomas y lo hacemos mediante academias, en colegios, en las propias empresas donde trabajan y, sobre todo, enviándoles fuera al país donde se habla de idioma, que es donde se aprende de verdad. Pues, ¿dónde aprendería yo rápidamente inglés, Chema? Puedes irte a Inglaterra, que está aquí a la vuelta de la esquina, te pones un avión de Ryanair, te plantas en Londres, te buscamos en una escuela fantástica, te alojamos donde tú quieras y aprender inglés. En el mismo centro de Londres, ¿no? En el mismo centro de Londres. Bueno, me gusta, me gusta esta idea. Pensé que me iba a mandar a una granja en Escocia a aprender inglés. Bueno, si quieres también. Si quieres también. Vamos con unos consejos y a ver dónde me marcho yo a aprender inglés. Mamá, ya sabes que no sé. Vamos a ello. Bueno, si no te puedes. Voy a dibujar a Sara con coletas, pues con dientes de colmillo. ¿Podríais decirme quién es Enol? Que podría ser cualquiera. Sí. En Comidas Artesanas El Dorado preparamos para llevar un sinfín de platos, pastas, ensaladas, asados, guisos, postres, menús del mar y de la tierra, con una elaboración exquisita y casera. Puede encontrarnos en la web El Dorado Comidas Artesanas o en Julián Sanzi Bañoz 45. Comidas Artesanas El Dorado. Cocinamos para usted. Oh, relax, libero mi espacio. Ahí va. Pero, ¿cómo voy a liberar mi espacio si estoy aquí más preta que un tranvío pa'l pila? Y con esto, lo último. Así sí. Yo me he liberado. ¿Y qué ancha me he quedado? Trasteros San Joaquín. Quítate, zarrios. Date espacio. Quítate. 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 Sí, sí, sí. Estamos muy pendientes de hablar con Isabel de Segura y con Diego de Marcilla para saber cómo están en este día. Yo sé que Alba, la actriz que interpreta a Isabel de Segura, está un poquito nerviosa por muchas razones, entre otras, porque tiene que subir a un caballo y no ha subido nunca a un caballo. Está un poquito nerviosa, pero seguro que el caballo es maravilloso, es tranquilito y va a salir perfecta, perfecta esa representación de las bodas de Isabel. José Vicente Marín, terapeuta. José Vicente, decía que había contradicciones en las declaraciones del ministro Garzón. ¿De qué tipo? A ver, el ministro Garzón, en la presentación y la reunión que tuvo con la Dirección General de Ordenación del Juego y con elementos del sector, incluido a Sager, quiero reseñarlo, bueno, se llegaba a unas conclusiones de que en la publicidad del juego online no se podría emitir si no era a partir, quiero decir, en radio y televisión, si no era a partir entre la una y las cinco de la mañana. Bien, de pronto esto se presentará mañana, mañana será la presentación del proyecto y de pronto descubrimos que hay una pequeña contradicción. Y no una pequeña contradicción, sino una grave contradicción. Uno de los elementos que más problema genera en el juego online son las apuestas y más las apuestas directas. Bueno, pues dentro de esa normativa entre la una y las cinco, pues va a haber una excepción, una excepcionalidad, que es que en eventos deportivos de importancia, la Champions, partido del Real Madrid, del Barcelona, etcétera, etcétera, se podrá emitir publicidad y hacer online apuestas en directo, en vivo, a partir de las ocho de la tarde. Pero entonces no estamos hablando de nada, ¿no? Es que no sirve absolutamente para nada. Evidentemente, por eso digo, las contradicciones. O sea, presento un programa que dices, bueno, por de una a cinco, pues está bien, de una a cinco ya está. Pero que luego resulte que en cualquier día de la semana, con que la programación, los de la FIFA, los del otro, programen, como ahora, partidos a las nueve de la noche, pues lógicamente desde las ocho puedes estar. Y evidentemente estamos hablando de la apuesta más arriesgada, primero porque es inmediata. No hay tiempo de reflexión, por lo tanto, es más instintiva que cualquier que reflexiva. Primer problema. Cosa buena que sí que presenta, pues que se prohíbe absolutamente toda publicidad que sea de bonos, bonos de bienvenida, bonos de fidelización, etcétera, etcétera. Siempre que indique, que quisiera indicar cantidad. Si no dice más que, bueno, pues la casa fulanito, no sé qué, no pasa nada. Pero sí que cualquier cantidad que se pusiera, o se pudiera reseñar, quedaría prohibida automáticamente. Y solamente se ha rebajado, recordáis que se había, uno del primer proyecto, se había hablado de 200 euros como dinero máximo de bono de bienvenida. Ahora se ha rebajado a 100, pero simplemente en la web. Sigue siendo la misma tontería. Creo que habría que eliminarlo totalmente, puesto que esto sigue incitando fundamentalmente a población joven, que es quien utiliza la red y quien utiliza internet, etcétera, etcétera. Esos bonos de bienvenida que no llegan a 100 euros, pero que si son 50, si son 75 o lo que sea. Parte de los que juegan, de los que activamente juegan o más están introduciéndose en este tipo de modalidad de apuesta, es gente joven. Y gente joven que a lo mejor no maneja necesariamente cantidad de dinero. Con lo cual, un bono de 75, pues es mucho premio. Es jugar, me regalan el dinero. Efectivamente. Y ahí vamos entrando en una cadena, en una cadena de la que al final no sabemos salir y empiezan los problemas. Y si me permites, lo que sí que me parece reseñable, y además creo que es algo que nosotros ya habíamos tocado aquí, ¿recordáis o recuerdas, Maite, que comentábamos los ganadores de las apuestas? Los ganadores de las apuestas no eran ni las casas de apuestas ni los jugadores. Los que ganaban eran las casas de préstamo rápido. Efectivamente. Este sí que es el problema grave. Y esto que José Vicente Marín lleva diciendo años, porque este espacio nosotros lo llevamos realizando años, aunque ahora haya un ministerio del ramo que esté ocupando de ello, esto José Vicente lo dijo por activa y por pasiva. Y hace muchísimos tiempos que esto lo llevamos ya planteando como que era uno de los problemas más graves. Entonces, en próximos meses, porque solo se ha presentado la idea, se crea un fichero que se llama Eficaz, fichero Eficaz. Y en el cual cualquier jugador online, ojo, online, que se registre en este fichero, inmediatamente al hacer un intento de apuesta o presentar las fichas o su pin de entrada, etc., etc., recibiría de cualquier casa de las que se pudiera acercar para un préstamo rápido, tendría la inmediata comunicación por parte de este fichero de que esa persona está inscrita y que no se le puede dar un crédito rápido. Bueno, pues esto nos alegra muchísimo, nos alegra mucho, porque esto, desde luego, ayuda a todas esas personas que, en un momento dado, se envuelven, se van envolviendo, envolviendo, en una actividad que no las va a llevar a ningún puerto cómodo, sino todo lo contrario. José Vicente Marín, muchísimas gracias. A vosotros. Enhorabuena, de verdad. Son muchos años ya, viniendo cada semana para hablar de todos los problemas que genera el juego y es de agradecer que José Vicente Marín siempre esté con nosotros para procurar que todos aquellos que se meten en este problema salgan de él lo más rápidamente posible. José Vicente, muchísimas gracias. Gracias. Y, bueno, aquí tenemos... Rubén, estamos en comunicación con Teruel. Rubén, tenemos comunicación con Teruel. Isabel. Madre mía, Belén Rollo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Belén Rollo, responsable de comunicación de la Fundación Bodas de Isabel. Pues nosotros muy bien, pero ustedes tienen que estar ya atacados, atacados, ¿no? Bueno, lo que hablábamos ahora también, como llevamos tanto tiempo de preparación y de ensayos, de organización, pues, en fin, es la tranquilidad que te da para poder confiar en la gente que tiene que dar estos días el callo, como se dice, ¿no? Bueno, Isabel de segura ya está más tranquila, ya ha probado el caballo. Sí, bueno, más o menos, sí, sí, sí. La verdad es que están bastante tranquilos. La verdad que, sí, sorprende, pues, la templanza con la que lo están llevando en estas horas previas al estreno. Ajá. Y, bueno, pues, con muchísimas ganas y ilusión porque empiece ya todo y puedan lucir, ¿no? En estas horas que decimos tan duras de ensayos que llevan a sus espaldas. Sí, efectivamente. Belén, ¿no tendrá cerquita de usted a Isabel o a Diego? Pues, ahora justo los tengo también con otro medio que lo están entrevistando porque hoy es un día de mucha, bueno, que tenemos muchos compromisos con medios de comunicación, además de vestuario y peluquería, y justo están en directo. O sea, que les tengo cerquita, pero no puedo pasar. No hay problema, no hay problema, porque nosotros vamos a extraer una entrevista que realizábamos el pasado martes en Teruel a Alba, a Isabel de Segura, y con ella, con ese fragmento, nosotros haremos llegar toda la emoción que Alba nos transmitía por ser Isabel de Segura. Belén Rollo, un abrazo muy fuerte a la ciudad de Teruel, un abrazo muy fuerte a todos los que procuran que ese amor, que esa leyenda de los amantes de Teruel llegue al mundo entero y que haya colocado a la ciudad de Teruel en el mapa de las ciudades del amor y de las ciudades hermosas. Enhorabuena de todo corazón. Un beso muy grande. Pues, muchísimas gracias, y por supuesto estáis todos invitados a venir a Teruel estos días a participar de las bodas de Isabel de Segura. Muchísimas gracias, Belén. Rubén, le voy a pedir tan solo unos minutitos, no la entrevista entera, porque vamos regulín de tiempo, pero sí un fragmentito de la entrevista que realizábamos a Isabel de Segura este pasado martes en la ciudad de Teruel. Así estaba ella ya. Alba Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está Isabel de Segura? ¿Está nerviosa? ¿Está tranquila? ¿Está enamorada? ¿No lo está? ¿Cómo está Isabel? Pues estoy, la verdad, bastante tranquila. ¿Está tranquila Isabel? ¿Quiere casarse o no quiere casarse? Hombre, pues no, no me quiero casar. Bueno, como recordarán todos los oyentes y todas las personas que nos ven en la Tletv, cómo después de saber Alba Sánchez que iba a ser ese personaje, iba a ser Isabel de Segura, nosotros conectamos con ambos, con Isabel y con Diego, y nos regalaron unas palabras magníficas, nos recitaron unos versos preciosos que nos emocionaron absolutamente a todos. Desde aquel momento hasta hoy, Alba, ¿qué ha pasado? Pruebas de vestuario, pruebas como actriz, de todo, ¿no? Ha sido un poco una mezcla de todo. Hemos tenido muchas cosas, pero bueno, organizándote bien y llevándolo todo bien, la verdad es que se lleva muy, muy, muy bien. Sí. Entonces, pero bueno, hemos sido un poco a jreteo, pero estamos bien. Estamos bien, estamos bien. ¿También el caballo está bien o...? El caballo no lo sé, ya veremos. Esto no lo vamos a contar, pero lo dejamos ahí, lo del caballo, el caballo lo vamos a ver. ¿Cómo es el vestido? Ya la iba a llamar Isabel. ¿Cómo es el vestido, Alba? Pues solo puedo decir que a mí me encanta y que es precioso, no puedo decir nada más. Tendrá que venir toda la gente el viernes a ver la boda para que vean lo precioso, lo espectacular y lo mágico que es el vestido. Es que toda novia guarda secreto del vestido, ¿eh? Efectivamente, yo lo intentaba sacar, pero me parece que es imposible. Alba, ¿qué ha supuesto para una mujer como usted? ¿Está estudiando, imagino? Sí. ¿Está estudiando aquí en Teruel? Sí. ¿Qué ha supuesto que supone ser Isabel de Segura? Bueno, para mí, bueno, ha sido un cambio grande, pero tampoco mucho, porque como llevo ya seis años participando en la fundación, tampoco ha sido, sí que se nota, pues ya, pues todo lo que son medios comunicativos, en medios televisivos y de todo eso sí que se nota. Pero prácticamente el tema de ensayo sí que son más horas, pero la verdad es que me siento muy contenta y muy emocionada y con ganas ya de que lleguen los días. Pues ya ha llegado el día y el día es hoy. Esta tarde se inician las bodas de Isabel de Segura. Alba estaba nerviosísima, hoy estará feliz, guapísima y seguro que disfruta enormemente hasta encima de ese caballo, que la pobre tenía ese momentito. Pero le vamos a recomendar a Isabel de Segura que se tome un buen café, un café A.I.S. y seguro, seguro que los nervios se le van rápidamente. Vamos a ello. Aroma, sabor, emoción, arábica que despierta los sentidos. Decir café es vivir. Cafés A.I.S. Tazas de amor a la vida. En cada rincón del mundo, la costumbre de tomar café tiene su propio ritual. En muchos países como Italia o Bosnia, es habitual servirte un vaso de agua junto con tu café para limpiar tu paladar de otros sabores y poder apreciar mejor el sabor del café. Los espressos en Italia se beben de pie, de un trago. Es una bebida rápida con la que seguir tu ritmo diario. El café se suele tomar después del postre en muchos países como en Francia, Turquía o España. Y en Vietnam es habitual que te sirvan el café con unas cucharadas de leche condensada dulce. La vida siempre comienza después de un buen café. Aroma, sabor, emoción en cada taza, calidad en el grano, la cafetera y el barista. Decir café es vivir. Cafés A.I.S. Tazas de amor a la vida. Y saben que nosotros siempre traemos esta casa, siempre traemos a esta mesa a profesionales que están trabajando, que están trabajando hoy muy bien en nuestra comunidad autónoma. Y además de hablar con Isabel de Segura, además de contarles todo lo que sucede en el carnaval, de marchar con Marcela Valoroso hasta Nuremberg, hoy queremos también hablarles de algo que seguro muchas familias en este momento se están preguntando, se están proponiendo y están buscando el camino para llegar a ello. Chema Pascual es CEO de Newlink, una empresa que además ha recibido muchos premios en este último año y que se dedica fundamentalmente, señor Pascual, a organizar a nuestros hijos para que aprendan idiomas en otros países. Correcto, correcto. Fundamentalmente lo que hacemos es ayudar a las familias a que elijan una estancia de sus hijos en otro país para que aprendan el idioma que se habla en ese país, lo cual viene a decir fundamentalmente inglés, que es el idioma que más se estudia, ¿verdad? Pero no descartamos otras posibilidades. No descartan otras posibilidades porque, bueno, el inglés es fundamental en este momento, pero también hay, ¿qué otros idiomas? ¿El francés, alemán, qué otros idiomas les piden? Bueno, realmente el inglés se lleva el 95% de la tarta, entonces ese 5% que nos queda, los solían tener tradicionalmente el alemán y el francés y se lo está comiendo el chino. Vaya por Dios. Se está comiendo el chino. Bueno, en este sector, igual que hemos hablado en otros sectores como el de Marcela Valoroso con los productos bio, este sector de las empresas que se dedican a organizar estos viajes, a procurar que nuestros hijos, que todos estemos fenomenal en el extranjero aprendiendo idiomas, pues, bueno, deben de tener sellos de calidad y deben ser empresas que están avaladas por todos los certificados posibles, ¿no, Chema? Bueno, debería. Debería ser así. Eso es un campo. Debería ser así. Y la realidad es la siguiente. La realidad es que en este campo, que es un campo muy delicado porque trabajamos con menores de edad, hay muy poca profesionalidad. Es decir, hay mucha gente que... Es muy sencillo organizar un viaje al extranjero y llevar a un grupo de 15, 20 chavales porque realmente no tiene complejidad técnica, pero cuando hay problemas se echa en falta la profesionalidad. Y existe un grupo de empresas que forman parte de ASEPROCE, que es la Asociación de Promotores de Cursos en Extranjero, que sí se someten a una norma de calidad y sí se someten a una auditoría de calidad externa, que la realiza la prestigiosa firma Joyce Register, y que lo que hace es garantizar a los papás que contratan con estas empresas que existe una estructura profesional que va a dar cobertura. Esto es para que nos entendamos como lo del seguro, ¿no? Si contratamos un seguro barato, si nos pasa algo, ahí estamos. Si contratamos un seguro que aparentemente pueda ser más caro, seguramente tenemos la cobertura que necesitamos cuando nos hace falta. Es la diferencia. ¿Cualquier de los padres, padres, colegios, quiénes se acercan a ustedes para organizar estos viajes? Pues a nosotros se acercan padres y madres, que quieren enviar a sus hijos fuera. También colegios. Hay colegios que deciden confiar en una organización profesional para organizar las estancias de sus alumnos y también administraciones públicas. Bueno, pues un poquito de todo. ¿Y qué es, a partir de ahí, se acercan? ¿Y ustedes qué les explican? ¿Qué es lo fundamental para organizar ese viaje? Bueno, para nosotros lo fundamental es hacerles comprender que no pueden quedarse en la superficie, hay que rascar. Un coche son cuatro ruedas, un volante y una carrocería, pero no es lo mismo un Skoda que un Mercedes, con perdón de Skoda, pero no es lo mismo, ¿verdad? ¿Y dónde se ve la diferencia? La diferencia está en el fondo, ¿no? En los materiales con los que hace el coche, en qué motor tiene el coche, pues aquí es lo mismo. Yo a los padres les pido, y a los colegios les pido, que se enteren qué tipo de profesionales están detrás de la organización de la estancia, qué tipo de garantías hay, qué tipo de seguros hay, qué asistencia postventa hay, cómo se organiza, en realidad es cómo se organiza, cómo se cuece el plato, que luego se sirve, que aparentemente es lo mismo uno que otro visto, pero cuando empiezas a saborearlo, pues no es lo mismo una cosa que otra. Pues no es lo mismo, realmente no son las... Las prestaciones no son las mismas, y en eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Ahora los padres están preparando los destinos de verano, de Semana Santa, ¿qué preparan ahora? El verano, el verano. Sí, una de las cosas que ha cambiado últimamente es que los papás anticipan el verano con más meses, y eso permite que las empresas podamos trabajar mucho mejor. ¿Dónde, Chema, hoy teníamos muy poquito tiempo, pero lo recompensaremos próximamente, hablando más tiempo con Chema Pascual, ¿dónde podemos encontrarles y dónde podemos encontrar más información de su empresa? Porque sé que en este momento ahora muchos padres dicen que yo quería eso y no sabía dónde estaba, pues aquí lo tienen. ¿Dónde les encuentran? Bueno, pues físicamente nos encontráis en Zaragoza, en el edificio Aida, en la calle Madre Raffles, en Huesca, junto al Palacio de Congresos, y en internet, en newlink.es. Pues ahí les van a encontrar y Chema Pascual, el CEO de Newlink, estará con nosotros, si le apetece, la próxima semana seguimos hablando, porque hay muchas preguntas que se nos han quedado en el tintero y hay muchos padres, muchas familias que, bueno, Marcela mismo, ¿verdad?, que tiene pequeñajos, pues, bueno, pues que hay que preocuparse mucho de dónde manda uno a sus hijos, ¿verdad, Marcela? Sí, sí, sí. Hay que preocuparse y mucho, y en Aragón tenemos esta empresa con todos los sellos de calidad y todas las garantías para que los pequeños, los más mayores, estén perfectamente ubicados en cualquier país, allá donde vayan. Chema, Marcela, ¿van a comer longaniza hoy? Hombre, sí, longaniza. Para los niños, seguro. Para los niños, seguro, claro que sí. Yo me apunto. Claro que sí. José Manuel Romeo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. José Manuel Romeo es responsable de comunicación de Melsa, la mejor longaniza del mundo. Pero, ¿qué lleva esa longaniza, José Manuel, que es tan rica? Pues yo creo que fundamentalmente lleva mucho cariño. La tenemos con mucho cariño y acaba saliendo muy bien y gustando muchísimo, ¿no? Bueno, aquí en Zaragoza, ¿dónde encontramos longaniza Melsa? Pues abrimos en 2012, ya, ocho años, una tienda. Sí. Y siempre orientamos, digamos, pues a todo el mundo a que vayan ahí porque además de longaniza pueden encontrar el resto de nuestros productos. Elaboramos más de 60 referencias y estamos en la Avenida Goya, número 8. Avenida Goya, número 8. Y además hoy, si compramos longaniza, pues más y mejor, ¿no? ¿Perdón? Que si compramos longaniza en este día, en este jueves lardero, que va a estar riquísima. Por supuesto, sí, sí. Hoy es un día excepcional para comprar longaniza. Lanzamos una promoción para estos días de, hacemos de una semana atrás, digamos, de jueves a jueves. Hoy es jueves lardero. Sí. Y nuestra promoción es, pues, un palmo de longaniza por un euro, ¿no? Para ello creamos un palmómetro, que es un artilugio que nos permite, pues, medir los palmos de cada persona. Sí. Entonces, si tenemos la suerte de tener un buen palmo, pues nos llevamos más trozo, ¿no? De longaniza. Y, por supuesto, el resto de productos se pueden comprar también en un día como hoy, ¿no? Pero especialmente la longaniza. Pues, José Manuel Romeo, responsable de comunicación de Melsa, un beso muy grande y, por supuesto, hoy la longaniza de Melsa al puchero y al bocadillo. Un beso muy grande. Muchísimas gracias. Igualmente. Y nosotros nos marchamos. Hay que, que me des un beso, que no te lo quiero dar. Que me lo des. Mira que voy y me muero, ¿eh? Y va Isabel y se muere. Pero fíjense cómo son los de Teruel. No se pierdan las bodas de Isabel que comienzan hoy. Sean felices.